¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de T3 Arena y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videito acerca de este juego que la verdad está súper buenardo y bueno, como ya sabemos que la mayoría de los juegos para móviles son totalmente gratis, creo que está de más decirlo, sin embargo este juego no lo vamos a poder encontrar ni en el Marketplace ni tampoco en el Play Store este juego lo vamos a tener que descargar directamente de la aplicación TapTap, ahí lo pueden encontrar y ahí lo pueden descargar, la verdad es que sinceramente todavía no sé por qué no lo han puesto en la Play Store pero bueno, estoy 100% seguro que en un futuro va a aparecer ya sea bien en la Play Store para Android y posiblemente también en el Marketplace para lo que son los dispositivos IOS así de que, pues bueno, de cualquier manera lo puedes descargar desde la aplicación del TapTap, ahí lo puedes descargar y la verdad confíes de que el juego está súper súper buenardo pues bueno, vamos a darle comienzo señores, le voy a quitar aquí el mote para yo poderlo escuchar y pues bueno, aquí de primeras a primeras, déjenme bajo el micrófono un poco porque si no, no veo entonces y bueno, de primeras a primeras, bueno primero, de primeras a primeras ya saben, primero me voy a poner, me voy a poner mis protectores, de primeras a primeras me voy a poner mis protectores obviamente para el móvil, para que pueda jugar más a gusto, ya saben, ya saben que eso nunca falla, no? y pues bueno, ahí estamos, ahora sí, perfecto, ahí está, mis pulgares y pues bueno, ahora sí, vamos a ver, de primeras a primeras chicos, pues bueno, estamos ahorita lo que hice en la pantalla principal ahorita en la que están viendo, precisamente lo que están viendo es uno de los personajes que podemos desbloquear todos los personajes los podemos desbloquear, ya saben, de manera gratuita si hay algo que me llegue a faltar mencionar dentro, o bueno, para este juego, espero que el que ya tenga un buen rato jugándolo me lo pueda dejar aquí abajo en los comentarios después de esto, bueno, nos podemos ir ya sea bien a lo que es aquí donde dice héroes vale, nos damos ahí donde dice héroes y como pueden ver, yo ya tengo desbloqueado los primeros cuatro como pueden ver, el primero que te dan, de hecho, cuando recién empiezas a jugar el primero que te dan, es ya sea bien a lo que es este personaje vale, que apenas lo tenemos en rango 2 la verdad es que yo no sé por qué presiento que me van a marcar el copyright, sinceramente me van a marcar el maldito copyright pero pues bueno, ya ni modo, ya después investigaré cómo es el rollo después, pues bueno, ahí como podemos ver, tenemos lo que es este personaje que es el primerito que nos dan, se llama Skadi nos dan una pequeña descripción ahí de más o menos este... se cansó más o menos se cansó nos dan una pequeña descripción acerca del personaje y del lado izquierdo, donde dice rango o bueno, abajo de rango 2 le podemos dar un... ahí le podemos puchar y nos va a dar información acerca de las habilidades como pueden ver, tiene lo que es una pistola pesada Kraken vale, y después tenemos lo que es una ola de pausa esta ola de pausa, básicamente lo que hace es de que al momento de que se lo arrojas a uno de los enemigos es como si fuera una telaraña tú se lo arrojas, se queda por un momento, este... no se puede mover vaya, no se queda estático por un momento, no se puede mover y de ahí le puedes empezar a disparar después nos dice que nos da otra habilidad que se llama Onda Rockera en cuestión de lo que es la Onda Rockera es así como si fuera... es como si fuera... es como si lanzara una habilidad tipo cuchilla que pues bueno, abarca pues un buen tramo de lo que es la pantalla abarca un buen tramo y obviamente esa te causa daño si lo sabes aplicar perfectamente puedes eliminar hasta lo que son dos jugadores oye, 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 oye podrías callarte por un momento, por favor me van a marcar el maldito copyright entonces, pues bueno, ya después de esto chicos déjenme lo bajo un poquito más entonces, ya después de esto, como podemos ver pues bueno, ya nos da una opción para poderlo probar en dado caso de que lo querramos probar pues bueno, ya nos lo da ahí para poderlo probar y le damos ahí seleccionar o como quieran después de esto chicos, en la parte de abajo en la parte inferior, en la esquina inferior izquierda nos tiene, ya sea bien donde dice que es 29.40 vale, tiene 29.40 luego dice mejorar, pero te cobran monedas te cobran 50 monedas estas mejoras es para que pues bueno, obviamente al momento de que nosotros lo vayamos mejorando pues nosotros podamos desbloquear precisamente lo que es esta habilidad vaya, no podemos, digamos de alguna manera podemos desbloquear lo que es esta habilidad conforme vayamos mejorando a lo que es el personaje entonces, como pueden ver nos dice aquí vale, aquí nos dice bueno, creo que no me aparece no sé por qué no me aparece pero nos dice que pues bueno, obviamente debemos aplicar que desbloquearlo cuando el personaje llegue ya sea bien a lo que es el nivel 9 entonces, la verdad es de que está muy bueno sinceramente y así podemos ir investigando poco a poco de hecho, cuando vas a tú digamos de alguna manera cuando tú vas ¿cómo se llama? de alguna manera cuando tú vas desbloqueando cada uno de los personajes que estos personajes te los van dando ya sea bien en esta parte de aquí vale, nos vamos aquí de hecho nos vamos en la parte superior e izquierda vale ahí como pueden ver donde está tu nombre del ID y eso entonces aquí es como un tipo pase de batalla pero obviamente esto es gratuito todo te lo van dando y aquí vas desbloqueando precisamente a los personajes conforme vayas jugando pues bueno, obviamente vas a ir desbloqueando lo que son los personajes también existe lo que es el pase de batalla de hecho también existe lo que es un pase de batalla en el cual pues bueno, obviamente también puedes comprarlo y también está ya sea bien lo que es el gratuito vaya, ¿no? aquí como pueden ver dice pase premium vale y hay cosas gratuitas perdón hay cosas gratuitas y pues bueno obviamente entre las cosas gratuitas son cajas que son precisamente como esos tipos suplementos en donde normalmente los gratuitos te dan ya sea bien lo que son monedas lo cual la verdad es de que viene bien para poder mejorar ya sea bien a tus personajes entonces ahorita como podemos ver chicos casi la mayoría como pueden ver aquí tengo la mayoría con rango 2 tengo esta que es el soporte vale tengo a Iris que es soporte que apenas es rango 1 pero la mayoría ya son rango 2 de hecho si se dan cuenta pueden digamos ya todos los personajes son igual que van desde los tanques desde los soportes desde el apoyo y todo ese rollo ya saben como se maneja este tipo de videojuego que es algo similar ya sea bien paladins overwatch todos esos tipos de juegos pues bueno es algo así más o menos similar después pues bueno ahora si nos vamos a echar una partidita y primero nos vamos a echar una partida ya sea bien con esta mujer para que vean más o menos como es el rollo bueno de hecho esto lo van a probar ya sea bien de manera inmediata el segundo que te dan el segundo que te dan creo que si mal no me equivoco creo que es este el segundo que te dan a ver déjenme ver aquí vamos a poder ver conforme te los van dando vale aquí vamos a poder ver miren de hecho ah no miren de hecho te dan primero este luego te dan ah no es cierto no es cierto no es cierto a ver déjame ver porque aquí ya voy en el nivel 10 madre mía que ya me quitaron los otros o que paso aquí pero bueno en fin la cuestión es de que pues bueno entonces para que vean que si primero te dan primero te dan a lo que es el otro este como se llama es que creo que ya no puedo avanzar más para atrás a ver déjenme ver no ya no puedo avanzar más para atrás entonces pues bueno nos vamos aquí a los héroes y pues bueno esta de lo que es Skadi es la primera es la que te dan por default luego te dan a Cristina después de Cristina te dan a Gloria y luego ya te dan a Iris entonces primero vamos a jugar ya sea bien con lo que es Cristina vale vamos a jugar con esta Cristina vamos a ver que rollo vale que también su arma está muy buena sinceramente vale podemos ir a ver aquí donde estamos podemos ir a ver aquí le damos aquí donde está Cristina le damos aquí en info de habilidad y nos dice que tiene ya sea bien lo que es una granada de rebote esta granada de rebote cuando tú la disparas va digamos tienes que digamos de alguna manera como que tienes que tirarla muy digamos muy medida para que le alcance a dar ya sea bien a lo que es el equipo contrario y después nos dice que suelta una bomba lapa esta bomba lapa al momento de que tú la sueltas después de que tú la sueltas y al momento de que cae al piso automáticamente suelta más como más bombas lapa o sea como que más minitas y esas explotan obviamente en ese alrededor y después nos dice que tiene lo que es la granada de racimo vale nos dice que lanzar una granada de racimo que dispara 10 mini minas al aterrizar entonces la verdad es que este mercenario también está muy bueno este mercenario este personaje también está muy bueno para mí ahorita con los que más me han gustado ha sido esta de Skadi y lo que es Gloria para mí hasta ahorita de los que tengo de los cuatro que tengo desbloqueados para mí han sido de los mejorcitos vale y eso ya depende de cada quien obviamente y pues bueno vamos a darle aquí vamos a darle aquí donde dice inicio rápido para que pues bueno nos pueda ya sea bien mandar a una partidita no sé por qué presiento que me van a marcar el copyright pero cañón confis pero bien ricolino me van a marcar lo que es el copyright pero bueno que por cierto están viendo ya sea bien una imagen de fondo aquí obviamente en el OBS están viendo una imagen de fondo pero ya posteriormente estaría creando un overlay para este juego que la verdad me está gustando bastante sinceramente me está gustando muchísimo así de que pues bueno la verdad es de que el juego sinceramente está muy bueno a mí me encanta el confis obviamente de esa manera mira como pueden ver no podemos correr más rápido pero estas cositas cuando ya te bajan de salud puedes agarrar lo que son estas cosas y te sube automáticamente lo que es la vida los mapas realmente no es como que estén muy grandes la verdad los mapas no es como que estén muy grandes pero de alguna manera pues bueno si te ayuda otra que por cierto otra de las cosas otra de las miren ahí están sus granadas vean ahí está estas son sus granadas que por cierto algo que me gustaría comentarles es de que no necesitas disparar dispara solito automáticamente obviamente eso lo puedes desactivar ya se vienen las configuraciones pero yo sinceramente confis yo les recomiendo que lo dejaran así tal cual como está ahorita vale yo les recomiendo que lo dejen así tal cual como está ahorita para que pues bueno de esa manera no tengan así como que problema de andar ahí apuntando disparando y todo ese rollo y de ellos también obviamente también nos va a ayudar obviamente para poder brincar y todo este rollo miren vean ahí estamos ok lanzamos la habilidad lanzamos la habilidad ahí me acabo de chutar a dos señores me acabo de chutar a dos madre mía con esa doble kill madre mía con esa doble kill vale ahí podemos ver ya sabían a lo que son nuestros compañeros mientras respawneamos madre mía la doble kill que me acabo de aventar ahí confise vale vale perfecto vale perfecto recargamos vale recargamos creo que viene por acá efectivamente viene por acá oh la madre ah si perro orale tomala vale 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 perfecto perfecto ahí me he hecho de chutar a uno vale perfecto me chuto el otro me chuto el otro me chuto el otro excelente vale perfecto me acabo de chutar al otro también madre mía madre mía lo que me estoy acabando de hacer aquí confise obviamente hay que recordar confise hay que recordar que conforme va subiendo de nivel pues obviamente te van obviamente te van este madre mía madre mía orale perro orale me acabo de echar ahí acércate acércate vale perfecto me acabo de chutar precisamente a los otros madre mía madre mía las que me voy llevando las malditas kills que me estoy llevando confise la verdad es que el juego está súper divertido y la verdad es que como les comentaba conforme va subiendo de nivel obviamente van subiendo también todos los todos los los enemigos vaya no a la madre ese sí me ese sí me dolió ese sí me dolió y de hecho me mató con la habilidad está el personaje de scuddy me mató con la habilidad y la verdad es que la habilidad de scuddy también está súper potente está muy muy buena vale perfecto pero miren es lo que les digo miren me tienen que tenerlo calculado más o menos para que pueda caerle precisamente ahí vale perfecto le acabo de quitar la kill a mi compañero discúlpame crack te acabo de quitar la kill y de hecho bueno de hecho es el primero que mate a 20 confisé de hecho es el primero que mate a 20 vale perfecto le lanzamos esto uy mareo uy me acabo no bueno me marearon y encima me atoraron me marearon y encima me atoraron wey con la maldita telaraña pero bueno no hay falla no hay falla vale venga vamos venga vamos vamos ya tengo la habilidad ya tengo la habilidad y nos quedan todavía tres kills vale perfecto ojo 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 vale perfecto ahí se la atorrojamos vale excelente excelente recargamos recargamos madre mía madre mía vale ahí nos ochutamos al otro y la verdad es que ahí está papá 27 y nada más chequen madre mía no sé ni cuántas kills me aventé sinceramente confi le vamos a dar aquí un like al compi por esforzarse vale y pues bueno a ver vamos a darle acá donde dice continuar vamos a ver no sé la verdad es que ni siquiera sé cuántas kills me hice sinceramente no no me dice aquí cuántas kills me hice doble restante pues no no me dice cuántas kills me hice sinceramente todavía no lo encuentro todavía no encuentro cómo poder ver las estadísticas si en dado caso hay equipos que la verdad con los que congenias muy bien y le puedes dar aquí otra más obviamente siempre y cuando tus compañeros estén de acuerdo y bueno obviamente le das otro más y se vuelven otra vez a emparejar contra el mismo equipo contra otro equipo ustedes han de decir no manches chavid es que eso se ve bien fácil han de ser bots pues si parecen bots pero realmente son jugadores reales son players confis realmente son players y otra de las cuestiones es de que no crean me ha tocado jugadores muy buenos que se la pasan igual están disparando y están saltando disparando y saltando y la verdad es de que son partidas que van muy reñidas digamos en cuestión de las kills son partidas que van muy muy reñidas así es de que pues bueno mira por ejemplo aquí lucha en equipo tenemos lo que son por lo menos hasta ahorita tengo lo que son estos dos mapas ya desbloqueados obviamente los mapas los desbloqueas conforme vas jugando vale y nos dice aquí se puede desbloquear con un total de 150 trofeos yo hasta el momento llevo 80 trofeos como pueden ver ahí donde está mi ID llevo 80 trofeos vale y pues bueno vamos a ir aquí al pase de batalla porque lo más seguro es de que me regalen algo vale vamos a ver aquí al pase de batalla miren esos son los suplementos que les digo le damos aquí donde dice gratis vale caja de recursos pequeña vale y en este caso miren en este caso me acaban de dar oh no más wey me acaban de dar un nuevo personaje oh y miren tengo dos personajes bueno tengo dos héroes de categoría raro dos de tres héroes o sea que realmente son tres héroes de categoría raro y tengo dos apenas madre mía chicos madre mía señores what the fuck entonces pues bueno ahorita como pueden ver nada más en la parte de hasta arriba superior derecha donde dice tap tengo lo que son 101 monedas ahora me dice que ya tengo lo que es un héroe adicional vean aquí está vale ahí le podemos al dar seleccionar le ponemos información de la habilidad vale y nos dice que un arma eléctrica de corto alcance que inflige daño en un en un cono frente a ti madre mía esta nos dice que levanta un escudo de energía que bloquea balas y absorbe daño tras ser destruido tarda 10 segundos en reaparecer y luego lo que es la habilidad especial nos dice que inflige daño a los enemigos que te rodean mientras reduce el daño recibido y aumenta la velocidad de movimiento what the fuck entonces la neta confis está súper buenísimo el juego de hecho me están dando ganas de hacer un directo del juego literal me están dando ganas de hacer directo del juego así de que pues bueno la verdad es de que lo más seguro a ver creo que ya tengo algo acá de este lado ah vale perfecto alineación de héroe perfecto señores así de que pues bueno confis yo creo que hasta aquí vamos a dejar el videito para que no se alargue bastante la verdad está muy bueno está súper entretenido acaba de salir el juego realmente no tiene mucho que salió entonces sinceramente creo que está muy muy divertido me encanta lo voy a seguir trayendo al canal así de que espero que les guste también a ustedes y lo puedan apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito mientras tanto cuídense mucho pasen la chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta del chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team